¡Gracias! 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 A los cubanos, botellas, rojo, tabaco amaros, chicas, posto, piel, boche, gas y guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, rojo, tabaco amaros, chicas, posto, piel, boche, gas y guano Aquí mi vida para los marianos No, 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 a los cubanos, directamente de Panam, de París va a ser el salto de Chewán ¿Dónde están los de la nueva generación? Son ni mira, ponte en el fuego de la acción Compresión de la lírica, mística, finchica La rumba ha comenzado con manga, fraco, bro El negro de Uruguay, duele igual a candelar Escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, atiente y pegajoso Sinceroso de destrozo Mi propia calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas, rojo, tabaco amaros, chicas, posto, piel, boche, gas y guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, rojo, tabaco amaros Chicas, posto, piel, boche, gas y guano Aquí mi vida para los marianos 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 ¡Cantelar! 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 ¡Gracias! ...производство компьютеров «Персональный спутник». ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!